¿Qué es Rancagua? La haga ideales para el cultivo de esta especie, no solo como producción primaria, sino también quizás para generar algún valor agregado, condiciones naturales que las hacen óptimas para el deshidratado, para el secado en condiciones naturales. Esta cuestión que tiene que ver con un producto nuevo a partir del ajo, que es el ajo negro, bueno, por ahí iré evolucionando hacia alguna cuestión que agregue valor al producto y que convierta a la zona en una zona reconocida por sus ajos. Hace dos años y medio que se me ocurrió poner ajo, que acá no se hacía, y yo comencé sembrando en junio. Y este año cuando estuve en el curso de ajo ahí en Mendoza, y ya bueno, ahí aprendí mucho, aprendí cuándo hay que sembrar y viendo ahora la producción, sé que tengo que sembrar últimas semanas en marzo o primera semana de abril, para que tenga un mejor desarrollo floral, digamos. Creo que es fundamental tener la linta como orientador de lo que saben, que realmente a nosotros nos sirve muchísimo. Este año va a ser muy bueno para el ajo porque España tuvo un gran problema con la plantación de ajo, así que yo creo que el precio va a ser muy bueno. No sé si en todas las zonas, pero en esta zona que nosotros estamos secando, naturalmente, o sea, lleva 25, 30 días para secarse, natural, y cuando lo molemos es un ajo totalmente blanco como nieve. ¡Gracias!